A pesar de los esfuerzos de las autoridades por reactivar la economía desde el mes de junio, la pandemia del COVID-19, las manchas de sargazo, la llegada de tierra del Sahara, la amenaza de formación de ciclones tropicales impiden reanimar el sector turístico y ahora una nueva eventualidad sea sumado a la lista. Según Infobae.com, desde el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la experta Luisa Falcón Álvarez alertó acerca de los daños que la ocupación turística y los desechos de la agricultura están causando a la Laguna de Bacalar que ha influido en el camino de tonalidad de la laguna, donde los azules se están transformando en verdes y cafés. El turismo desordenado y la falta de tratamiento de aguas residuales están acabando con el arrecife bacteriano de agua dulce más grande del mundo.